¿Están bien? Hoy les traigo una nueva partidita de Call of Duty Black Ops 1 y pues nos metimos a dominación y estamos con un amigo llamado Tomaset Tomaset ¿Soy yo o no estás en mi partida? ¡Piña! No, estás en mi partida, estás arriba de aquí, ¿no? Aguanta, no te veo No, no me sacó Ah, ok Tener en cuenta que soy muy, muy, muy malo en Black Ops 1 ¿Y yo soy bueno? No, no tanto ¡Nee! Los dos somos noobs ¡Oh, qué no! La verdad que va a haber ¿Por qué vamos a cagar los tapitos? ¡Puítame! A ver, únete Hay camperos por todos los lados ¡Vamos el prestigio maestro! ¡Ojo el prestigio! ¡Ah! Un poquito de pre-fall ¿Ya te viste? Sí, estás aquí, ya te estás uniendo Perdón por eso, solo que los servidores ahorita no, no van muy bien que se digan Un tercerito Un tercerito ¡Ja, ja, 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 chitos! Nada más no me acordaba que traía las piñas Esto Es que como nunca lo sé También mi primera partida en todo el día Como dije en el video anterior Hubo un pequeño problema con el internet Y por eso me atrasé con los videos Porque si no ya tuvieran dos videos ahorita Aunque espero que... Creo que ya se subió el video para... Del vlog Este sería el segundo que intentaría subir Que quería subir A lo mejor hoy haría otro de GTA O mañana Grabarlo hoy Y subirlo mañana Es que ya ven que son muy, muy malos No sé Si sería online ¿Sabes? ¡Vamos! Tirito Le hemos hecho con silenciadores una Pero... Ahí está Ya tomo esto ¿Ya cuánto voy? ¡Yo 5-1! ¡Tómalas! ¡Oh, la racha! ¡No! ¡Otro va a ver! ¡Ay! No me acuerdo que esto No es como el... ¡Las M-Tex! ¿Qué esperas? ¿Es Black O-Tex? No me acuerdo que yo un día jugué a uno versus uno Para mí vamos bien ¿Sabes? O sea, no vamos ni tan... No vamos ni tan desempatados ni empatados ¿Sabes? O sea, está yendo normal la partida Aunque tenemos las tres capturadas Que se me hace algo extraño Que se me hace algo extraño Ah, no manches Pensé... Te lo juro que pensé que eso era una persona, ¿eh? ¿Tú quién me llevas? ¿Tú quién te robaste? O sea, de todas maneras eres mejor que yo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Cuánto salió en el otro equipo? No había nadie, ¿estuvo? Acabo de ver una pajada ahí ¿Qué onda? No, 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 captures Cambia de respawn a Luluzco No, no, no sé cómo No, no, no sé cómo Tendrás que venir con la escopeta Ay, Dios mío Ya unas semanitas después Ya dejaré de subir videos tan seguido Como se acercan Lo que son los exámenes Ya tendré que ponerme a estudiar Pero como me da hueva Y quiero seguir subiendo un video Pues ya Pues intentaré repartirme el tiempo Entre subir videos Y estudiar para los exámenes ¡Fan! ¡No me jodas! La de gente que había ahí Mira, una peñita ¡Uh! No lo voy a dar nadie ¿Me cargaba alguien ahí? Y yo me suicidaba ¡Ali, shit! No, aquí ¿Estos perros de quién son? ¿Quién se sacó los perros? De los doquitos Ah, no te atrases Agüesame, ¿tú? Los perros, ¿de cuántas son de onza, no? Sí, son de onza Yo no se sacó los perros No hay en nunca Estarían en ché, ¿no? Sí, están todos los hippies ¿Todos los hippies? ¿Qué es racista o qué no? No ¿Qué onda con tu vida? ¿Quién es? No me digas que ya tienes hijo Toma, ¿sabes? ¿Ya tienes hijo? Sí, ¿tú crees? No, no es cierto Es que es de mi Es de mi hermano Ah, no te pases ¿De qué? ¡No! ¡Campero por la espalda! Un hijo, si estoy bien guapo Si estoy bien ¿Qué onda con tu vida, bata? ¿Qué, cuántos segundos Tienes que dejar una piña? ¡Vamos, la doble! ¡Woo! ¡Qué librada con double tap y todo! ¡Ay, las entes! ¿Dónde está? ¿Me ve? ¿Quiere ver aquí acá? Ah, no, pues sí Así que no No estoy capturando las banderas ¡Vamos! ¡Nuestro medio solo! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto lo vamos a ganar O no ¡No! ¡Nos es tirar piñas en este juego! ¿Ahora dónde está? Ah, no, no lo vi ¿Qué onda con tu vida? ¿Por qué no tengo de amigo? Ni ninguna idea, eh ¿Qué pico en tu vida, bato? ¿Me vas ganando por puntuación? Porque por otra cosa Yo iría mejor ¡Ay, que quería la piel, Cam! Bueno, pues nos echaremos otra partidita Y a ver qué logramos hacer ¿No crees? Bueno Llevamos ¡Ay, no lo sé! Nueve minutitos Vamos a... ¿Qué onda? ¿En serio? Aquí, perdón por mover la cámara Solo que tenía que hacer algo ¡Ay, qué lamentableza! ¡Uh! ¡Ya tengo un cuchillo balístico! Mira, me voy a poner un cuchillo balístico ¿Especial? Cuchillo balístico No No, no, no quiero hacer un... ¿Equipamiento? Me pondría el C4 Me voy a ahorrar los de mí Oye, si ya estamos poquitos Nosotros que nos salgamos en nuestro cuarto A ver, hacemos una transición y regresamos ¡Uh! ¿Esperante? ¡No! Bueno, pues...